El Sorteo No, pero no hay problema, ¿por qué no? No, no, me parece bien ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Como yo Yo no soy racista, lo que pasa es que me gusta que todo esté ordenado ¿Sabes lo que te digo? Ni yo, ni tú, ni nadie Por favor, qué vergüenza dais O sea, tiene el mismo derecho, yo lo entiendo Claro, aquí todo el mundo tiene derechos menos nosotros ¿Me lo recuerdes? ¿Por? Porque no me parece bien, esto no te vas a hacer Pero... Hauznartu, ekin, salatu, arrazakeriaren aurrean ez izildu